Fueron superados los retrasos por la reubicación de postes de energía eléctrica que impedían los avances de las obras del complejo de atletismo, informó la Secretaría de Infraestructura de Montería al realizar inspección de los trabajos. Las obras que contemplan el estadio y la pista de atletismo Manuel Salvador Córdoba ya tienen un avance cercano al 85%. El secretario de Infraestructura, Germán Quintero Mendoza, sostuvo que los avances significativos se observan en la instalación del gramado, el asfalto de la pista y toda la parte eléctrica que ya tiene un avance del 95%. En este complejo de atletismo se invierten recursos por el orden de los 10.000 millones de pesos provenientes de regalías. Se construye en un lote conecto a la cancha de fútbol de la Villa Olímpica y complementará los escenarios para la práctica de disciplinas de atletismo. Una vez finalizado, contará con seis carriles de velocidad de 400 metros, ocho carriles para 100 y 110 metros con vallas. Abarcará disciplina de salto largo, salto triple, salto con garrocha, lanzamiento de disco, martillo y jabalina. Tendrá también gradas con capacidad para 800 espectadores.